De acuerdo con una importante agencia investigadora de mercados entre octubre y noviembre de 2008, el incremento promedio de 11 categorías, que mide el canasto de alimentos, llegó a 12.6%, casi el doble del indicador inflacionario que se ubicó en 6.53%. Los atoles reportaron incrementos de 14%, el atún enlatado de 20%, los modificadores de leche 6%, sopas preparadas 11%, mayonesa 17%, sales comestibles 11%, puré y caldillo de tomate 18%, el consome y los caldos subieron 8%, la salsa cápsula 9%, la mostaza 11% y la salsa casera 14%. En contraparte, todas las categorías del canasto en cuestión reportaron caídas en sus ventas o bien nulo crecimiento. El atún enlatado cayó 11%, los atoles 4%, las sopas preparadas 8%, el puré de tomate 8%, entre otros. El canasto que mide los artículos de uso doméstico también reportaron incrementos en sus precios de hasta 14%. El que mide las bebidas indica que los precios para el café tostado y molido se incrementaron 19%, mientras que el café soluble subió 14% y el consumo de estos productos cayó 12%. El canasto de licores reportó también incrementos en sus precios de hasta 11% para el caso de brandy, el whisky subió 10%, el vodka 6%, los cordiales 8%, el tequila 2% y el ron 7%. Esta es la segunda ocasión que la consultoría reporta contracciones en sus canastos. La primera fue entre agosto y septiembre de 2008, contra el mismo periodo del año pasado. El canasto de alimentos presentó caídas en el consumo de ocho categorías, dos mostraron crecimiento prácticamente nulo y solo una presentó un repunte. De acuerdo con los especialistas, el consumo en México se encuentra debilitado y los consumidores son cautelosos a la hora de desembolsar el dinero y para 2009 prevén un panorama sombrío. La confianza del consumidor registró 83.9 puntos, mejor a lo esperado. Sin embargo, los niveles de confianza siguen siendo muy bajos y las caídas anuales continúan siendo de dos dígitos. Señalan que a pesar de los ligeros repuntes en el indicador, es prematuro decir que se empieza a registrar una mejora consistente. Marielos Morales, Noticias Telemax.